A esta hora, desde Valledupar, las autoridades coordinan las labores para dar con el paradero de Juan Sebastián Londoño, de 20 años, quien anoche fue secuestrado cuando se encontraba en un restaurante del municipio de Aguachica, sur de Cesar. En cámaras de seguridad quedó registrado cuando un sujeto portando una gorra del gaula aparentemente engañó al joven, hijo de un reconocido empresario, para sacarlo del establecimiento y lo hizo subir a una camioneta en la que estaban otras personas que se lo llevaron sin que hasta este momento haya noticias de su paradero. La policía y el ejército aplicaron desde anoche el plan candado en la zona y verifican las cámaras de seguridad para seguirle la pista a los captores.